La gesta de San Martín es desde el punto de vista de la estrategia militar, de las gestas más importantes desde cualquier lugar que se la mire. No solamente desde las que se han realizado en Latinoamérica, sino cuando uno tiene una perspectiva un poco más integral, un poco más globalizante. Pero San Martín no solamente fue un gran estratega militar. San Martín fue claramente un líder con una visión política geostratégica que seguramente hoy todavía perdura en el conjunto de los argentinos. El espíritu sanmartiniano reconoce la defensa de la soberanía, la integración latinoamericana, el desarrollo industrial, el compromiso con construir una América de pie, una América liberada y una América integrada. Y nosotros hoy seguimos defendiendo esas mismas banderas, seguimos defendiendo la idea de soberanía cuando cuidamos nuestras fronteras, cuando vigilamos nuestro espacio aéreo, cuando controlamos el litoral marítimo, cuando seguimos posicionándonos en la Antártida. Pero también soberanía hoy es defender el derecho al trabajo del conjunto de los argentinos. Y quiero decirlo con absoluta claridad, el trabajo de los argentinos es de las cosas que más nos preocupa desde el 25 de mayo del 2003. Nos hemos ocupado, hemos generado y hemos construido una nación en donde los argentinos puedan disfrutar de ese trabajo. Y no vamos a permanecer como observadores ante cualquiera que con una acción que no merezca reflexión, que no merezca una argumentación sólida, intente perturbar el desarrollo del trabajo de los argentinos. Los argentinos hemos aprendido que el trabajo es el gran ordenador social. Y si hay alguno que quiere perturbar ese desafío, seguramente encontrará de todos los argentinos, no solamente de nuestro gobierno, la decisión firme de seguir construyendo esta Argentina en paz y esa Argentina con inclusión y esa Argentina con desarrollo. independencia, independencia que fue esos ideales libertarios de San Martín que lo motivaron, también hoy están presentes en cada una de las acciones que llevamos adelante. Es independencia reclamarle al mundo un mundo más multilateral, un mundo más equilibrado, un mundo mucho más justo. Es independencia consolidar la integración latinoamericana. También es independencia no dejarse extorsionar por quienes hoy detentan aquel, esa mala denominación de ser llamados fondos buitres, que lejos tienen que ver los buitres de ese vuelo del Cóndor que tan presente tenía San Martín en cada una de sus acciones. Los fondos buitres son la peor expresión del capitalismo financiero.